Licuadora Osterizer Max de 1.75 litros de la marca Oster. ¿Quieres versatilidad y durabilidad? Entonces quédate en este video porque Gran Hogar te dará detalle qué tiene esta licuadora y para qué sirve cada una de sus partes. ¡Comenzamos! Comenzamos abriendo la caja de la licuadora para que disfrutes la sensación cuando se abre un producto nuevo. Encontramos los típicos informativos de manual de instrucciones y su certificado de garantía. Su vaso viene con sus cartones de protección. Al mismo tiempo vemos su tapa. También encontraremos en la parte inferior su cubierta enroscable con su respectiva cuchilla. Retirando esto encontraremos su copa de alimentación y por último su motor. Ahora sí, gracias a Gran Hogar vamos con lo bueno. ¿En qué te servirá esta licuadora y cada una de sus partes? Alerta de sponsor. Alerta de sponsor. Alerta de sponsor. Antes de seguir con esta fantástica licuadora debemos decirte que solo con visitar www.granhogar.com.es puedes comprar este producto y muchos artículos para el hogar con tan solo un clic. Además, todas tus compras tienen envíos a nivel nacional. Recuerda que también puedes visitarnos en tu agencia más cercana o escribirnos a nuestro WhatsApp para ayudarte a elegir la licuadora o el electrodoméstico perfecto para ti. Compra lo mejor con los mejores con Gran Hogar. Fin de espacio publicitario. Vamos a explicar desde arriba hacia abajo cada una de sus partes. Su tapa es de plástico totalmente hermética y de forma cuadrada. Además, cuenta con gomas a su alrededor para garantizar un ajuste seguro al vaso. Estas gomas no solo proporcionan estabilidad, sino que también ayuda a prevenir derrames de líquidos no deseados durante el uso de la licuadora. Su copa de alimentación cuenta con medidas de onzas y milímetros, el cual se puede retirar para introducir más ingredientes mientras licuamos, sin necesidad de quitar toda la tapa de llenado. Punto para usted. Su vaso, amplio y resistente, tiene una capacidad de 1.75 litros, equivalente a 7 tazas, como se puede apreciar en las líneas grabadas del vaso. Soporta ingredientes de hasta 90 grados centígrados, lo que quiere decir que es resistente a alimentos hirviendo. Por ende, no vas a necesitar esperar a que se enfríen tus alimentos para poder licuar. Pero ojo, cuando licúes alimentos calientes, retira la tapa de alimentación. Si no la quitas, puede causar vapor y gases, creando así presión en el vaso. Además, como Oster ya nos tiene acostumbrados, su vaso está compuesto de vidrio borosilicato, que se caracteriza por su resistencia al calor y a los cambios bruscos de temperatura. Este tipo de vaso se obtiene fusionando una mezcla de sílice, óxido de boro y silicio en un horno a altas temperaturas. Un dato interesante es que el material de este vaso es el mismo que se usa en la creación de teteras, instrumentos de laboratorio, lámparas y otros objetos. Su elección asegura que estos mantengan su forma y apariencia a lo largo del tiempo. Su parte inferior enroscable es de plástico, el cual cuenta con su respectiva cuchilla de seis puntas y es dos veces más grande comparado con los modelos tradicionales. Por ende, permite triturar, picar y licuar los ingredientes más duros y difíciles. Su material es de 100% acero quirúrgico, que no se oxida y no gotea, para picar hielo y triturar hasta los alimentos en segundos. También cuenta con acople metálico, 10 veces más fuerte, sin plásticos ni aluminio. Su base es de metal de alta calidad, teniendo un acabado elegante. Esta licuadora te permite crear todo lo que imaginas con su poderoso motor de milshin watts de potencia, diseñada para trabajar eficientemente con 60 Hz, asegurando un rendimiento óptimo en cada uso. Además, cuenta con su luz LED de encendido, que se activa cada vez que eliges una velocidad. Su perilla cuenta con tres velocidades y dos puntos de apagado, para seleccionar la velocidad adecuada y permitir apagar en dos posiciones diferentes, facilitando la mezcla de tus ingredientes de manera fácil y sencilla. Asimismo, incluye cuatro patas de plástico para asegurar una mayor estabilidad durante su uso. Además, esta licuadora está especialmente diseñada para su uso en una variedad de entornos como tiendas, oficinas y otros lugares de trabajo, ranchos o granjas, hoteles y otros entornos residenciales. Su versatilidad la convierte en una opción adecuada para distintos usos, garantizando un rendimiento óptimo. En términos de garantía, en la actualidad, la marca brinda un año de respaldo a largo plazo. Las medidas de esta licuadora son Alto, 42.6 centímetros Ancho, 16.7 centímetros Profundidad, 21 centímetros Peso, 4.3 kilos Para culminar, Gran Hogar siempre quiere lo mejor para ti, por eso te dará las siguientes recomendaciones. Siempre comienza a licuar utilizando la velocidad mínima para garantizar un inicio suave y evitar salpicaduras. Ajusta gradualmente la velocidad según sea necesario, para lograr la consistencia adecuada de tus mezclas. Espera dos segundos después de apagar el motor para retirar el vaso. Hay que darle tiempo al motor para que se detenga, de manera que no se gaste el cuadrante. Si el estrellado se hace redondo por el desgaste, las roscas patinan y la licuadora no licúa. Antes de licuar, vierte primero la mitad de los ingredientes líquidos. Retira la tapa medidora en la doble tapa de la licuadora. Y con la licuadora en funcionamiento, incorpora el resto de los ingredientes líquidos o sólidos a través de este orificio. Es un error llenar la licuadora hasta arriba. Es necesario dejar un espacio para que tus alimentos se licúen correctamente y no se desborden. Hemos llegado al fin de este video. Si te ha gustado, déjale su like y coméntanos si te gustaría que realicemos algún review de un producto en particular. Comparte con todos tus amigos y no te pierdas de nuestros sorteos. Hasta una próxima. ¡Gracias!